Estamos en el sector de San Francisco con Bio Bio, justo en el barrio Matadero, donde aquí distintos vecinos han llegado ya para organizarse, para finalmente también estar juntos en toda esta situación. Son trabajadores, son vecinos que han llegado, que en estas horas de esta noche están aquí presentes. Y qué mejor que conocer el testimonio de ellos en primera persona, es por eso que vamos a conversar con don Carlos. Cuénteme, don Carlos, ustedes como comunidad, cuéntenme un poco sobre el trabajo que ustedes hacen, cómo se han estado también organizando para todo esto. Ya mira, nosotros somos trabajadores aquí del mercado La Ganga, llevamos toda una vida aquí. Nosotros hemos criado a nuestros hijos aquí en La Galería, así tenemos que cuidarla. Entonces nosotros lo organizamos hoy día, temprano, y dijimos hay que cuidar esto. Habemos más de 100 personas más, mucho más, y estamos cuidando, cuidando nada más, nosotros no hacemos daño a nadie, solamente queremos cuidar nuestra fuente de trabajo. ¿De qué manera se están entonces cuidando para todo esto? Veo que hay mucha gente que lo está acompañando en este momento. Sí, son toda gente que trabajamos en La Ganga, toda gente que trabajamos en La Ganga, de todos, dueños de local, empleados, dirigentes, están todos acá. Habemos como 150 personas cuidando acá. Y queremos cuidar nuestra fuente de trabajo, porque tú ves que han saqueado todo tipo de negocios, y no queremos que a nosotros nos pase esto, no queremos. Tenemos allá otro grupo, allá otro grupo, y los del matadero también están cuidando allá, los de los puestos allá cuidando, los de acá del frente cuidando, porque han tirado a saquearte de este negocio. Y aquí hay muchos muebles, muchos electrodomésticos, muchas cosas valiosas aquí. Me imagino que en otras ocasiones, en los temas de balance, por ejemplo, en otros días han estado ahí trabajando. ¿Cómo ha sido esta situación en los últimos días? Y también recalcar un poco de qué manera ustedes también ya se han estado organizando, y lo que decía don Carlos. Lo que pasa es que el sistema de acá, lo que está pasando es que está mucha gente aprovechándose del sistema, de lo que es el saqueo, y nosotros no vamos a aguantar eso. O sea, como sea, somos gente humilde de trabajo, luchamos por esto, y por algo estamos todos unidos. Y en segundo lugar, si estamos luchando por algo, es porque nuestra fuente de trabajo, como dijo mi compañero acá, y todos no estamos haciendo ni daño, nada a la gente, nos cuidamos nosotros mismos, cuidamos el centro comercial de la canga, nuestros compañeros que no son de los del matadero, también porque querían venir a saquearlo, no aguantamos eso. Somos personas civilizadas, honradas, responsables, caballeros de todo sentido, luchadores con harto esfuerzo para lograr tener este sistema. Pero sí, no nos vamos a dejar pasar allá por nadie. ¿Por qué? Porque la delincuencia está aprovechando a que se abusen de todo esto. Porque esa es la verdad. ¡Viva Chichis! 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 Es muy importante también, tal vez, conocer sobre las opiniones de otras personas. Vamos a ver, aquí se puede hablar. Nos dicen acá que está la presidenta de la canga de Sigo. Usted, cuénteme, cuénteme su nombre, su cargo. Mi nombre es Elizabeth Azúcar, soy presidenta del centro comercial Las Gangas. Obviamente, aquí estamos. Todas las organizaciones están bien organizadas. Hay más organizaciones como el Barrio Matadero, están los persas Bio Bio, está la Multiferia, estamos todos organizados en este sector en este minuto para proteger, dijéramos, nuestro centro comercial, como para proteger el Matadero y para proteger todas las organizaciones que hay. Y, obviamente, nosotros, el centro comercial, aquí estamos todos. Hemos hecho cuadrillas, dijéramos, tanto de día y de noche. Y aquí estamos, vamos a estar hasta mañana y así vamos a ir cambiando a la gente. Sí. Preguntarle, tal vez, usted como representante de esta organización, ¿cuál es su reflexión personal, también, o a nombre de todo lo que es los vecinos, los trabajadores, de la situación que pasa actualmente? Estos últimos días hemos estado, claro, dando información sobre los hechos de violencia, pero, tal vez, remarcar un poco sobre el fondo de todo. ¿Cuál es su reflexión de lo que pasa? Bueno, en todo caso, mi reflexión muy personal y creo que es el sentir de toda la gente que en este minuto hay, dijéramos, un dolor de las personas por todo el gasto social que significa en este minuto gastar en el, dijéramos, en las platas que es el metro, todos los temas que hay como el tema del TAC. En fin, nosotros solidarizamos con eso. Sabemos que hay grandes problemas, pero hay formas de manifestarse, pero no así con violencia. Imagínese ahora, hay un desorden, un desmán, es todo un problema para todos nosotros. Nosotros somos gente trabajadora y todos son trabajadores. Entonces, se afecta a la clase acá, a toda la clase social, a la clase media, en este caso, acá, por ejemplo, hay gente que trabaja, tiene familia y todo esto quedan sin comer. Afecta totalmente a todos. Es parte del sentir de los vecinos, los trabajadores de aquí, del barrio Matadero. Nosotros hemos estado realizando un recorrido por parte del centro de Santiago, también nos vamos a acercar a la parte de zona sur de la región metropolitana y nos encontramos con estos vecinos que estaban acá, les conversamos incluso, preguntamos si podíamos hablar con ellos. Muy amablemente aceptaron porque quieren retratar en parte lo que pasa en este lugar y es parte, entonces, de la situación. Cuéntenos. Acá también tenemos a la persona acá, otro dirigente, el administrador del Matadero, por favor, si gusta hablar. Sí, muy buenas noches, estamos en vivo y en directo para Televisión Nacional, cuéntenme un poco, hay muchos vecinos que ya han llegado acá para organizarse, se han organizado para enfrentar estos hechos que han pasado, ustedes lo han hecho de manera también pacífica, con todos los vecinos, cómo finalmente van a enfrentar todo esto. Bueno, hay un dicho, acá que estamos ya claros, el pueblo nos roba al pueblo, aquí estamos para defender lo nuestro, nuestra fuente de trabajo, esto nos ha costado demasiado para que unos pocos los vengan a destruir y quitar lo que es nuestro. Estamos apoyándonos todos, la ganga, Matadero Franklin, la calle Franklin, somos más de 200 que estamos aquí defendiendo nuestra fuente de trabajo. Perfecto. Ahí están entonces los vecinos, aquí en el barrio Matadero Franklin, también Matadero, sobre la situación de los vecinos a esta hora.